Bueno, pues buenos mediodías. Mi nombre es Daniel Torres-Burriel y voy a intentar en este rato... No, 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 voy a hablar de negocio. Hemos estado hablando, hemos escuchado muchas ponencias de índole técnico. Y os voy a hablar de negocio, os voy a hablar de diseño, os voy a hablar de experiencia de usuario, que al fin y al cabo es algo muy parecido, por no decir que es lo mismo. Y voy a hablar de todo esto, obviamente, pues utilizando o teniendo como en el ambiente, pues el perfume que tenemos en esta sala, que es WordPress. Que entre otras cosas es, además de venir muy bien la ponencia anterior, es el framework de trabajo que en el estudio de trabajo, pues utilizamos para hacer los proyectos de los que nos encargamos. ¿Por qué? Sobre todo porque nos hace la vida muchísimo más fácil. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Básicamente, como estaba en el título, en la web cuando lo envié, cómo abordar el inicio de un proyecto considerando los objetivos del propietario y las necesidades de los usuarios. Y el rato que voy a estar aquí hablando, os voy a hablar solamente de estas dos cosas. Pero es que estas dos cosas, desde mi perspectiva, es lo único y importante cuando hablamos de negocio. Porque aquí estamos hablando de las cosas de hipomas, de plataformas y de tal, pero aquí hay alguien que paga la fiesta. Y ese alguien que paga la fiesta es el cliente. Y al cliente le importa mucho si estos inventos que estamos montando son rentables o no. Entonces, tenemos que considerar desde un primer momento las necesidades de los usuarios, sí, pero también los objetivos de los propietarios. Porque les va a importar, les va a interesar bastante cómo esto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, tenemos objetivos propietarios. Los objetivos de un proyecto, los objetivos del propietario, se resumen en algo muy sencillo. ¿Qué se desea conseguir concretamente y de forma medible? ¿Y en cuánto tiempo? Cuando yo voy a abordar un proyecto web, un proyecto de e-commerce, necesito tener por escrito cuáles son los objetivos del proyecto. ¿Qué se quiere conseguir? Como decimos alguna vez así en plan coloquial, digo, ¿usted para alguien quiere su sitio web? Porque muchas veces, no me negaríais que alguien se ha puesto a hacer un sitio web y no se está ya muy bien para qué. Y a nivel de experiencia de usuario, que es de lo que intento hablaros todo el tiempo, y de hecho, os estoy hablando de experiencia de usuario, lo que tenemos que garantizar es que los proyectos sirven para algo. Lo veremos más adelante. Solucionan o solventan alguna necesidad de los usuarios, si no vale para algo un poco. ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos necesitamos concretarlos. ¿Con quién? Con el cliente. Necesitamos concretarlos con el cliente y yo os diría, si los concretamos por escrito, mucho mejor. Porque así no se olvida. Y queda permanente. Y los objetivos, es muy deseable que contengan en su descripción una forma de ser medidos, de ser evaluados. Yo quiero montar unicomas para vender zapatos. Puede ser un objetivo. No, yo quiero vender. ¿Usted que vende zapatos? Sí. Si no me dice nada más, yo puedo considerar que si en 20 años vendo dos zapatos, el objetivo está cumplido. Porque nadie me ha dicho nada más y le da un cliente a decirte que va a vender tus zapatos en 20 años en su e-commerce y veréis lo que os dice. Es un ejercicio difícil y complicado y sobre todo muy comprometido. El cuantificar los objetivos, el qué es lo que se quiere conseguir y en cuánto tiempo se quiere conseguir. Por eso, los objetivos no son ni declaraciones de intenciones ni expresiones ambiguas. No deben serlo nunca y debemos convencer al cliente para eso, para que se comprometa a definir y establecer unos objetivos del proyecto. Insisto, esta tarea no es sencilla, no es fácil, porque yo llevo 15 años trabajando en el canal web. La gente, cuando le pones en un compromiso, huye. Somos seres humanos y ante lo desconocido o ante lo que nos produce un cierto temor, huimos. Entonces, esta tarea se posterga y si la postergamos hasta que ya está la plataforma funcionando, tenemos un problema importante. Os pongo aquí un par de ejemplos, voy a poner aquí así que lo leo, de objetivos del propietario, de objetivos del proyecto. Los he sacado de un proyecto real. Posibilitar y hacer crecer los contactos entre personas que asisten a eventos en Zaragoza Activa. Un proyecto de una institución municipal en el que, en un espacio parecido a este, lo que se pretende es que las personas que acuden a eventos se registren en los mismos y puedan, bueno, pues, puedan darse una serie de relaciones entre personas que asisten a un cierto tipo de eventos. O posibilitar y hacer crecer las interacciones que se definen como confirmaciones de asistencia, seguimiento o descarga de presentaciones, visualización de vídeos, comentarios post-evento, que tengan lugar en los eventos que se deben en tal sitio. Si a esto le añadimos los números, cuánta gente queremos que asista, qué nivel o qué porcentaje de interacciones entre las personas queremos que se consiga, tenemos la capa medible. En un momento determinado podremos decir que el objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido. No pasa nada. Si los objetivos no se cumplen, pues no se cumplen. Pero necesitamos una guía. Porque todo esto tiene afectaciones en el diseño. Y todo esto tiene afectaciones en la experiencia de uso final. Porque los diseñadores no somos quienes para tomar decisiones estratégicas de los proyectos. Somos solamente diseñadores. ¿De acuerdo? En los objetivos del proyecto del propietario puede haber dos tipos. Los que os he enseñado son los objetivos que tienen que ver con el producto final. Pero también puede haber objetivos internos. Yo puedo tener un canal online para vender zapatos. Porque tengo excedentes y lo que quiero hacer es quitarmelos y venderlos por la web. Eso pasa muchas veces. Eso es un objetivo interno. Eso al cliente final, al usuario, le da lo mismo. Eso debe ser transparente. En todos los proyectos también hay objetivos que son internos. En este caso, ¿qué os cuento? Primero, dimensionar una comunidad y estudiar itinerarios de las personas en tal tratamiento. Pero esto no debe tener reflejo en lo que el usuario final ve en la plataforma online. Entonces, tenemos que diferenciarlo bien. Y todo esto, evidentemente, os lo cuento muy deprisa. Pero estos son días y semanas de trabajo a través de entrevistas con los clientes. Para establecer esta diferenciación. Cuando hablamos de definición de objetivos, siempre cuento lo mismo. Es muy interesante utilizar la norma que se conoce como SMART. Es decir, que todos los objetivos que definimos tengan una serie de atributos. Es decir, que los objetivos sean específicos, que los objetivos sean medibles, sean realizables, sean realistas y estén limitados en el tiempo. Si declaramos así cada uno de los objetivos, tenemos un larguísimo recorrido ya ganado y avanzado. Los objetivos en su denunciado deben ser específicos, claros, sobre qué, dónde y cuándo va a cambiar la situación. Que es lo que yo quiero conseguir. Los objetivos deben ser medibles. Porque si no son medibles, no se pueden evaluar. Yo quiero vender 25.000 zapatos al año. Eso es un objetivo que es medible. Porque se puede evaluar. ¿De acuerdo? Los objetivos deben ser realizables. Que sea posible lograr los objetivos, los mismos, conociendo los recursos y capacidades a disposición de la comunidad. Yo quiero vender 25.000 zapatos al año, pero mi empresa tiene un trabajador. Una persona difícilmente puede dar salida, aunque sea en envíos, en logística, en un año. Yo debo poder realizar esa actividad. Y los objetivos deben ser realistas. Que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo. Si yo quiero facturar 3 millones de euros vendiendo 25.000 zapatos al año, pues a lo mejor lo tengo complicado. ¿Por qué? Pues porque lo quiero vender en un ámbito territorial determinado en el que no hay mercado. Entonces, tenemos que considerar todas estas opciones, todas estas posibilidades a la hora de describirlos. ¿Muy bien? Y por último, deben estar limitados en el tiempo. ¿En cuánto tiempo quiero que la situación de cambio se produzca? A lo mejor os parece un poco marciano. Salgo un tipo aquí a hablar de... Alguien disparaba... O ir a hablar de botones naranjas y de test con usuarios o alguna cosa así. Os estoy soltando una chapa sobre objetivos. Pero es que es inevitable. Es el primer paso cuando abordamos la experiencia de usuario en un proyecto digital. O centramos los objetivos del proyecto o los diseñadores no tenemos material de trabajo. Y que nos diga lo contrario, os está vendiendo una burra. Y lo digo así un poco... Muy a lo bestia. Pero es la única forma que tengo... Y esto lo digo desde la experiencia, lógicamente. Es la única forma que tengo para intentar incidir en la importancia de la determinación de los objetivos de un proyecto para poder asegurar una mínima experiencia de usuario en el proyecto. ¿Por qué? Sobre todo porque en este tipo de charlas nunca hablamos del cliente. Y al final, es como he dicho antes, es el que paga la fiesta. Es el dueño, es el propietario del proyecto. Nosotros somos proveedores. Entonces necesitamos considerar cuáles son sus expectativas y cuáles son sus objetivos. Si hablamos del propietario, pues ya os lo he dicho, es ser la persona o la organización que paga la fiesta. Quien nos paga es quien asume el riesgo, es quien conoce al cliente y sobre todo quien conoce el producto o servicio. Y aquí entramos ya en otra de las cuestiones fundamentales a la hora de hablar de experiencia de usuario. El cliente, el usuario y el producto, lo que se vende, lo que se ofrece. Vuelvo atrás para recordar que lo que estoy contándoos es cómo ordenar el servicio de un proyecto atendiendo a los objetivos del propietario y a las necesidades de los usuarios. Vamos con las necesidades de los usuarios. Estos dos conceptos que son así como muy... El usuario, todo por el usuario. Ya, pero ¿y quién es el usuario? ¿Y cómo conocemos al usuario? ¿Y cómo sabemos qué es lo que quiere? ¿Y cómo sabemos cómo lo quiere? Porque nosotros como proveedores no tenemos ni idea de lo que quieren los usuarios. Yo llevo 15 años currando en esto y a mí hay clientes que me preguntan Daniel, ¿y el usuario cómo se comportará cuando esto? Digo, mira, no tengo ni idea. Si yo supiera que no se comporta un usuario, yo sería tu jefe porque me habría comprado tu empresa. No sabemos lo que quiere los usuarios. ¿Cómo lo sabemos? Haciendo pruebas. Haciendo testing. Es la única forma de conocer el comportamiento de los usuarios. Y hasta que no lo hacemos, insisto, no tenemos ni la pajolera idea. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de necesidades. Porque de lo que se trata es de resolver necesidades de los usuarios. La definición que viene en la Wikipedia de necesidad, fijarse en psicología, la necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia a la corrección de la situación de carencia. Y aquí os planto la pirámide de necesidades de Maslow, que es una cosa muy guaya de una charla de este rollo, plantar esto. Pero, en realidad, si no tenemos muy presente que cualquier proyecto digital tiene como objetivo satisfacer alguna necesidad del tipo que sea, pues lo tenemos también complicado. La gente entra a un sitio a hacer algo. Me da igual que sea leer noticias, me da igual que sea establecer contactos, me da igual que sea comprar zapatos o jamones o viajes. Entonces, tiene que poder acabar haciendo lo que entra a hacer. Y tiene que poder acabar haciendo lo que entra a hacer de forma sencilla. Y si puede ser divertido, mucho mejor. Y este negocio va de eso. ¿Quién no ha tenido alguna experiencia entrando a un restaurante super cool, super peachy y super caro, y ha salido diciendo, no vuelvo más porque salgo con un hambre que me muero? Pues esa experiencia de usuario no vale un pimiento. Pues es que esto es exactamente lo mismo. Esto va de eso. De entender que las personas entran a un sitio web a hacer algo concreto. Siempre. Nadie entra a nuestro sitio web a decir, voy a leerme el saludo del presidente. A mí qué me importa el saludo del presidente o el saludo del alcalde. Si lo que quiero es pagar una multa. Que podéis entrar a la voz del ayuntamiento. La gente, entramos a eso. Y lo debemos considerar desde el minuto cero. Yo os lo recomiendo así con un poco de aire. Y luego están los usuarios. Claro, los usuarios. Y tradicionalmente, y esto es una cosa que me encabrona bastante, se representan así. Son gente sin ojos, sin nariz, sin expresión facial. Pues no. O sea, los usuarios son personas. Como los que estamos aquí. Y aquí dos tenemos ojos, nariz, más o menos. Y dos orejas. Y nos gustan unas cosas. Y nos gustan menos otras cosas. Y eso lo tenemos que conocer. Y así me gusta más de representar a los usuarios. Con un panel de personas que se llama esto. Y esto es un panel en el que los perfiles de usuarios, cuando las tipologías de usuarios que son susceptibles de ser nuestro único objetivo, en el sitio, en el producto digital, pues les gustan unas cosas, les gustan otras, tienen ciertas preferencias, tienen ciertos objetivos, se desenvuelven en diferentes contextos. Y desde aquí tenéis hijos. ¿Podéis levantar la mano, por favor? Perfecto. ¿A que plantear unas vacaciones cuando no teníais hijos no se parece en nada cuando las planteáis cuando habéis tenido hijos? ¿Se parece o no se parece? Fijaros, la burrada que sería plantear un sitio de reserva de viajes en el que yo no considero esa posibilidad. La gente que tiene hijos y la gente que no tiene hijos. Es que no se reservan de la misma manera. Porque se buscan otras cosas. Aunque estemos vendiendo el mismo producto. Es producto vacacional. Entonces, tenemos que definir muy bien a los usuarios. E insisto, nosotros como proveedores no tenemos la fórmula mágica para saber cuáles son los usuarios y cómo son los usuarios. Tenemos que hacer investigación. Hay técnicas para llegar a estos paneles. Y esto no es barato tampoco. Yo lo siento. Me siento joder la fiesta. Tampoco es barato. Otra cosa es que no se haga. Pero si no se hace, corremos el riesgo de estar diseñando un producto digital en el cual hemos considerado el target al público objetivo. Y nos lo hemos definido en términos no demográficos, sino psicográficos o sociográficos, mejor dicho. ¿Qué es lo que el usuario necesita? ¿Qué es lo que el usuario quiere? ¿En qué contexto se desarrolla el usuario? ¿Cuáles son las necesidades que entra a nuestro sitio a resolver o a intentar resolver? Me gusta más ver así reflejas a los usuarios. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Este rollo está muy bien, pero yo tengo aquí el WordPress delante y ¿qué hago? Y estamos en el tipo de trabajo, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que se suele hacer tradicionalmente, yo estuve siete años en una empresa de desarrollo de software tradicional. ¿Cómo se ha guardado un proyecto? Pues bueno, venga, ya ha dado un tipo a concorvarte y decía, vamos a escribir el catálogo de requisitos. Y luego haremos una descripción funcional de la aplicación. Después instalaremos y parametrizaremos el WordPress. Empezaremos el desarrollo, el diseño, la integración y la puesta a producción. En principio, pues, modelo. Esto es modelo una vez, ¿no? Pues, pues, yo os diría, bueno, pues yo lo que haría primero es definamos los objetivos del propietario, definamos a los usuarios y sus necesidades, definamos las tareas. Si las cosas que los usuarios podrán hacer en el sitio web, vamos a definirlo antes. ¿Qué le voy a dejar yo hacer a la gente? Después prototipemos caminos mediante los que los usuarios podrán realizar las diferentes tareas. Vamos a simular lo que la gente podrá hacer en el sitio web y lo podemos simular con papel y lápiz, ¿eh? No hace falta gastarse mucho dinero con esto. Y hagamos test de usuarios con los prototipos. Probemos a ver esto cómo funciona. Esto es importantísimo. Y después, ver el objetivo anterior y continuar. ¿Vale? Tiene que ver que está cuidando de la experiencia del usuario y de los objetivos del propietario. ¿Vale? Bueno. Con esto estamos hablando de experiencia de uso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos un sitio donde se resuelven necesidades de los usuarios porque sabemos quiénes son y sabemos lo que quieren. Y necesitamos un sitio que no renuncia porque no debe ni puede renunciar a los objetivos del propietario. Y sobre todo nos ahorramos chorradas y tiempo perdido en discutir de lo que no debemos porque no es tan importante para el proyecto. Porque la tecnología que utilicemos debe ser transparente. Hay un amigo mío que dice que la mejor tecnología es la que no se ve. y de lo que se trata es de que no se vea. Que utilicemos la mejor, obviamente. Pero si hablamos de negocio y hablamos de experiencia de usuario, da un poco de gusto. Esto es lo que yo os tenía que contar. Así que, cualquier pregunta, encantada la vida.